En la zona rural de El Cachi, esto es del cantón Tambo, fueron enterrados los dos adolescentes que fallecieron al caer en el tren de eternizaje de un avión. La muerte le cortó los sueños de estos menores de edad que intentaban migrar para buscar un mejor futuro. Veamos. Todo era tristeza y desconsuelo en el pueblito de Cachi, del cantón El Tambo, provincia de Cañar, en los actos de despedida de Luis Chimbo y Vinicio Pichazaca, adolescentes que perdieron la vida al intentar viajar en el tren de aterrizaje de un avión a los de Estados Unidos. Lo pensaron hacer bien, pero no nos alcanzó y nos deja un sentir y nos deja un pensar. Quizás en la mente de ellos era ayudar a sus padres, quizás en la mente de ellos era fortalecer la situación de la familia, pero nos llegó a este extremo. Primero fue la cancha comunal donde se reunió el luto y la nostalgia colectiva, acompañada de los compases musicales que hacen que duela más del alma ante la partida de los suyos. La misa en honor de los fallecidos igual se tornó llena de pesares y de nostalgias, ante la amargura por esas partidas que no se comprenden del por qué así de sas se espuma la vida. Los péretros de los pequeños soñadores fueron llevados en hombros por los que más los querían. Acompañados de la multitud durante dos horas de caminata por los senderos donde disfrutaron, pese a la pobreza de los trigales y llanuras infinitas, Luis de Vinicio estuvieron en espíritu con sus compañeros que los llevaron en hombros a la capilla ardiente levantada en el colegio donde hilaban sus futuros. Aquí todos le dieron el adiós con pesar y con mucho dolor. Y la muchedumbre acongojada se multiplicó mucho más para la parte final de estos momentos de llanto y más llanto. ¿Nadie más cabía en la última morada donde se quedan las almas buenas? Entonces se rompió aún más el dolor que se hizo eterno al ver por última vez a los que tanto amaron. Informó desde la provincia del Cañar Francisco Ramírez. Gracias. Gracias.